Hola, teleras y teleros. Bienvenidos a un capítulo más de La Panadería de Lufloro. En esta ocasión quiero compartirles algunos versos que he ido escribiendo a lo largo de esta cuarentena. El video lo grabo en tiempos de la pandemia, del COVID-19, y durante este tiempo he escrito muchos versos satíricos. Entonces les voy a compartir poesía satírica relacionada con el coronavirus, específicamente con algunas cuestiones que han surgido en México principalmente, y al último les comparto un poema que no es satírico. Entonces les leo unas décimas. ¿Qué tiempos de cuarentena? ¿Se compra mucho papel? ¿Es rockstar López-Gatell? ¿El insomnio nos condena? ¿La comida se hace cena? ¿El domingo se hace martes? Además, en todas partes la gente anda como loca y una tos casi provoca que del pánico te infartes. Dicen que el amor de lejos implica poca importancia, pero ahora la distancia salvará nuestros pellejos. Suspendamos los festejos de la carne con su gozo y quien se ponga de ansioso que se dé autoplacer. Ya habrá tiempo de volver para hacer el delicioso. Paranoicas personas andan gritando, chus-chus, que ya se vaya el virus y nos deje unas coronas. Ay, Diosito, nos perdonas por el pasito perrón. Tanta furia y maldición y también tanta blasfemia. Haz que acabe la pandemia no nos lleves al panteón. Es más necio que un alcohólico el coronavirus trágico. No lo cura un toque mágico ni un católico apostólico. Es un virus tan diabólico, tan monárquico y escénico que ni siquiera el arsénico lo mata ni el sol más cálido, mucho menos un escuálido rollo de papel higiénico. Me da miedo cuando toso, cuando fríamente sudo y también cuando estornudo mientras en casa reposo. Pero lo más espantoso no es la fiebre o la jaqueca ni tampoco la tos seca del malévolo COVID, sino el mugre con asid que sigue sin darme beca. Estornudos, fiebre, tos, falsas notas, aislamiento, ovnis, tornados, tormento. ¿Por qué nos castiga Dios? Y tal vez lo más atroz son dos tortillas sudadas con frijoles embarradas y ha de sentir mucho asco el mismo Manuel Velasco cuando cena en frijoladas. El virus causa terror. Hay personas desgastadas, horribles en frijoladas, crisis, insomnio, calor. ¿Ya no puede estar peor? ¿O puede? Pues sí, mi ciela, más de un ovni sobrevuela. Quizás caigan meteoritos y pronto estaremos fritos porque se acabó la chela. 2020, por favor, ya queremos que te acabes. Te llevaste a Óscar Chávez, quien era el caifán mayor. Y aunque hay tristeza y dolor, la voz de Óscar nos hermana. Y en el mismo cielo ilvana, su canto potente y hondo para hablarnos de Macondo, de México y de Mariana. El escenario es tremendo. Se pone tétrico el mundo porque segundo a segundo el COVID sigue creciendo. Pero hay algo más horrendo por lo que seguro chillas y hasta tienes pesadillas. Dicen que en el hospital van a extraerte el vital líquido de las rodillas. ¿Cuánto tiempo faltará para vivir más tranquilos? Pues nos faltan muchos kilos y mucha grasa, quizá. Mi parza grita, güey, ya, y quiere estar más ligera. Pero el aislamiento altera y las horas no son gachas si me atasco de garnachas en feliz engordadera. Sonetos. Las horas van lentísimas y agatas, a tal punto que peligrosamente miro crecer las uñas de mis patas. Miro crecer las uñas de mis patas. Me animalizo, gruño, me amanezco, tragando panes, tacos y refresco, mientras pongo películas piratas. Me sumo en mis poemas con erratas. Me asumo que vediano y sorjuanesco. Me engrillo, me transcurro, me aborrezco en tareas absurdas e insensatas. Después escribo con rigor escaso porque el señor home office me encadena y me vuelve un ejemplo del fracaso. ¿Qué importa? Vale la maldita pena cuidarse porque así los días paso y así se pasa el tiempo en cuarentena. Este último poema que les voy a leer es una... intenta tener el tono de los nocturnos de Javier Villarrutia y es un ejercicio que realicé para una clase de posgrado de literatura mexicana donde teníamos que recrear en un poema el tono de algún poeta de contemporáneos. Yo elegí a Javier Villarrutia, entonces es un poema que yo pienso que así lo hubiera escrito Villarrutia si hubiera pasado la cuarentena. Se llama Nocturno del coronavirus y no es satírico. Cuando un plumaje de invisibles notas y lentas lunas danzan al fondo de la angustia, justo en la hora densa donde el silencio guarda sus interrogaciones y el frescor de la aurora apenas es un ansia de amantes y mantados. Al tiempo en que las dudas caminan sobre el polvo de páginas difusas y una mano nos trenza tan sigilosamente que en ciego escalofrío se destobla suscitando sospechas y rumbos y venenos. O al punto en que los números destilan su frustración nocturna en sueños con goteras y del día no existe más que un eco sin eco, un espejo que retorna lentamente a su quietud borrosa. Ahí, como un bochorno, como un jarrón que de pronto se rompe con el tacto de seda de la muerte o el filo impredecible de una estrella devastada y remota, nos llega esta caricia microscópica, este suspiro de espirales turbias, de mínimas esferas coronadas en cuya monarquía todos sucumbiremos. Es el coronavirus. Es un recogimiento de agujas intangibles. Es una esencia previa, una presencia sombra, letal, diseminada, diseminada en sus acordes sordos, en su corteza piedra con impiedad cortante. Su noticia me arropa de temblores. Se deletrea los signos de mi sangre y secuela por un secreto vértice a mis células. Aún cuando su paso de incógnitos jinetes es muy poco probable en mi organismo, el aire de mi alcoba está probando partículas fantasmas, espasmos impensables que a mi cuerpo se anudan y saludan al ángel del insomnio. Ojalá les haya gustado. Espero que cuando termine todo esto tenga chance de armarme de un equipo más profesional para editar los videos. Mientras tanto ofrezco disculpas por algunos errorcillos que ahí cometí al momento de leer. Espero que les haya gustado los poemas y nos vemos en el siguiente video.